Los besos que me ha dado Izan Sí, claro Muy buenas, familia Nosotros somos Izan Y Nerea Somos los orígenes de Signos Y Romantic Y como ya sabéis Estamos por aquí Por España Pues disfrutando Familia, amigos Etc Como ya sabéis Izanito estuvo en Mónaco Hace poquito Sí Que de aquí unos días Veréis algún vídeo Sí Sí Habrá clips Lo que nos pasamos Tal Pero hay que rellenar un poquito Para que salga tontero La verdad Exacto Y saldrán muchas novedades Por el canal Signos y Romantic Vlog Que no os podéis perder Así que tenéis que ir A mirar a su canal Y de que toca cariño Un poquito de risoterapia Madre mía Si fuese Carmen Me estaría Toma por culo No seas mamón Dijiste que un 12 Nada más Por eso Un 12 para ti Un 12 para mí Ah Este era mi madre Qué culo Andrés Güey ¿Quién es? ¿De 12? Amlo Me acaba de buggear la cabeza Mucha fila Mucha fila Porque están revisando Los caras No hombre 25 Dios Pasó cumpleaños Deseo que me corran Ah vale Buenas tardes A las autoridades Es que claro Esto es doble sentido Aquí ¿Me queda flipado? Está mal dicho Vale En doble sentido Aquí Sí No se diría así Es competentes En este caso Agua y drenaje Agua y drenaje Ya reportamos Este sobacón Que se está haciendo Más grande Más grande A muchos Le vendría a mí Antes de gastar Tanto dinero No 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 Cuchu 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 Se ha cagado Mira Te acuerdas que nosotros vimos uno Sí Bueno Vimos uno Vimos la invitación Sí Que estaba en San Marcos En la feira De San Marcos Ahí estaba Estaba Al colímetro Oficial En la bici Si puede ir bien pedo O no Sí Va, va, va Gracias Estaba arranqueando también Un poquito Fingidas Que miedo, ¿no? La que nomás pude a caminar en tres Coda, ven Y le doy Y la podcast No No El Hace en eso, ¿eh? Sí Voy a aventar una Yo voy a aventar una Tal cual, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Que pico la cebolla Para que nadie se dé cuenta Tal cual, ¿eh? Yo creo que una de las cosas buenas que hizo mi bebé por mí es que... ¿Qué? Joder, ¿no? Oye, güey, hay algo malo aquí, güey. ¿No os parece? Yo la conozco, güey, te lo juro. No sé, güey, pero... Yo la conozco... Güey, es que aquí se ve muy diferente que acá. Madre mía, sí. Los filtros, tío. Yo tengo una amiga, bueno, conocida, que se pone unos filtros en las fotos que cuando la ves en persona dices... Güey, ¿no eres la misma? Ah, no, te asustas. No, porque no es fea, pero... Dices, no es la misma. Eso sí que es verdad. Huevanse todo, no sé pa' dónde va a volar. ¡Ah, qué vuela! ¡Ah, qué vuela! Güey, yo estaba con tarjeta. ¿Qué? No mames. Pruéame, ¿qué ha pasado? ¿Qué? No lo entendí. Yo le pide a los morros y me queda blanco. Güey, yo estaba con tarjeta. ¿Qué? No mames. Le salió gratis, dice. Por si nos preguntan en dónde andamos, era... Andamios en Monterrey. Ah, yo, oye, tío. Así, raza, porque es prestada. Así háganle, sí. No has dicho prestada, pendejo. ¡Estoy jugando! ¡Hala! ¡Chingada madre! Estamos jugando muy a gusto. Pero la neta es que quiero ver a este amigo ya. Yo lo quiero ver a este. ¿Quién es el plátano? Te lo compré, verga. Sí. ¿Cómo no? ¡Ostras! ¡Madre mía! Consejo del día. Si su novia está enojada, solamente díganle. La otra no era así. Y ya, se quitan... ¡Ey, no mames! Te mamaste, pero... Güey, no se pegas así, Fernando. ¿Estás harto de los hot cakes convencionales? Pues aquí te tenemos la solución. Te tenemos con figurita dentro. También te tenemos con figurita de Mickey. ¡Ostras! ¡Ostras! Con figurita de aparato reproductor. Figurita de carro y garrafón. Recuerda, es más de Tamagotchi, esto es su alusión. ¡Ey, no! En el cuantel de los verdes, siguen en línea en Colombia, en la gotera nueva de Tamazula, las tres lápidas de Guardia Nacional. ¡Cuánto te dirá! Cuando no dejas pasar a tu suegro. Hijo de tu chingada madre, ¿ya vas a empezar? Ahorita no hay pase, mi amor. ¡Ven, de asco! ¡Vete, parnos, un beso, güey! ¡Venga a tu madre, güey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y para que ahorita llegue a su casa! ¡Ostras! ¡La mujer le esté diciendo que ya no es lo mismo! Que siente que ya no la quiere igual, que no la busca, que no rinde el dinero! tal cual yo no te prometí nada no, no lo digo de ti ah, vale, vale, vale tú me prometiste que no me iba a decir panzón y me acabas de decir panzón no, no te dije panzón ¿y cómo me dijiste? te hice abuelo ah, bueno, ok y no es la misma no ¿sabían que las lagartijas hacen lagartijas? mira, mira, ¿estás haciendo lagartijas? 1, 2, 3, 4, 5 ¿hacemos que yo? échale, échale, 6, 7, échale perro no, yo, haciendo dos ya me ganan oh, mira oh, lo verga vámonos estamos mame y mame que vamos a hacer nuestra pijamada real y me manda a hacer hot cakes y la escuincla aquí me da un pinche sartén que pica y los hot cakes pican el día de hoy se nos antoja un pan de dulce y contamos con 0 pesos yo tengo 7 pues vendan medias medias horas de placer este y el señor le venía dando como unas cachetadas a su esposa pero la esposa con carriola y bebé, güey pero también ha de haber hecho algo ah, es verdad esto lo vimos, ¿te acuerdas? sí estaba viendo hace hace parte las de Tokio creo que son hola amiga, ¿cómo estás? Kiko tiene una predicción ¿tú qué escuchas en este audio? ¿me puedes esperar? ¿qué escuchas? todos quemados madre mía todos quemados el dinero el dinero ¡no! es ¡shhh! te da el arimo no pasa nada no pasa nada como tomar cerveza en horas de trabajo sin que se den cuenta agarramos un sobre de té y le quitamos el hilo le ponemos el hilo a la bebida y listo nadie se dará cuenta no manches tócasela hermana, hermana, ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes ostras ¿alguien sabe dónde venden esos Doritos que se toman? me preguntó el maestro que si no me daba pena sacar 5 y le dije no, pena es robar ¿sabes una cosa? ah me gusta una mujer en lo que me da infierno eso no es normal ¿por qué? porque un hijo de tu edad debería estar con chibolas no con viejas ¿te hace falta en tu infancia? no, pero ¿para qué buscas viejas? ay estoy blanco pero ahora no me ayuda no lo he pillado mi esposo trajo mi camioneta de buena semana y ahorita pues apenas la estoy agarrando y veo eso y dije no ya es divorcio seguro ¿cómo crees? esto no es mío colores original menos mal que de los besos que me da y son sí, claro hija hija de nueve años coño ¿qué? ¡toma! tiene más ahorros que nosotros la cartera de la mamá tal cual me encanta ¿qué? ¿qué? aquí al 30% ahora al 50% y ahora al 100% ¡ole! y lo mejor de todo es que también desde el control remoto puedes controlar las velocidades y este control remoto que ya ven incluido Ahí está Vamos a apagarlo Un ratito Que ya ven incluido Es hasta 5 metros Que le ha reventado esto ¿Quién sabe de quién? La que se enoja pierde ¿Puede que mira tú, mío? ¿Uy? ¿Uy, es verdad? No más Pinche lluvia, cule Señora No, señora Señora Señora, no se mueva A ver, señora Ahorita me cruzo No, es que p*** de arros, güey No No, güey ¿Qué estás caos? Qué bien, me está llevando el agua No, güey, la señora Ay, pobre señora Siempre ¿Por qué siempre me hacen gracia Las caídas de los demás, tío? ¿Por qué caen sus graciosas? Es que se ha sido muy graciosa, la verdad A mí me ha hecho mucha gracia Pero es que Si quieres aguantar un poquito la risa Pero no puedes, no puedes No, la verdad es que Roche nunca falla No Me ha encantado Me he reído un montón Espero que vosotros también Os lo hayáis pasado súper bien Así que Nos vemos muy pronto Y dadle un buen like Suscríbanse Y dejen un bonito comentario Sí Hasta pronto Chau 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 ¡Suscríbete al canal!